Hola clase, hoy trabajaremos escultura policromada con veladuras de óleo. Vamos a trabajar con los pinceles y vamos a trabajar las carnaciones. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final de la clase. En el vídeo anterior trabajamos policromía con pistola aerógrafa, con pinturas acrílicas y con compresor. Vamos a trabajar con la Virgen María, vamos a darle esos toques de policromía que van a acentuar esos volúmenes, que van a darnos la sensación de esas distintas texturas, pero no hemos partido desde una base blanca, como podéis ver, como hicimos en el vídeo anterior, sino que esta vez estamos trabajando una técnica mixta y vamos a continuar desde esa base de pinturas acrílicas con esas veladuras de óleo. Son perfectamente compatibles porque estamos trabajando el graso sobre magro. Es el óleo el que cae encima de la pintura acrílica, que básicamente lo que ha hecho es decir qué color tiene cada una de las partes que vamos a trabajar, esa identificación del color, siempre con una tendencia clara, ya que vamos a trabajar esas veladuras sin blanco, por lo menos hasta que lleguemos a las carnaciones, es el único momento donde las veladuras con blanco toman sentido porque funcionarán como la piel. Imaginaros cuántos óleos necesitaríamos de este tamaño para pintar una figura de este otro tamaño. Necesitaríamos muchísimos óleos. Por eso ese trabajar con veladura también es importante para aprovechar el material y sobre todo porque la veladura conjuga perfectamente en meterse en esos recovecos para conseguir esas sombras, esa identificación de las luces, identificación de las sombras. Nos va a resultar muy rápida, muy dinámica y muy sencilla de comprender. Pero vamos a verlo directamente con el ejercicio que creo que todo va a quedar más claro y vamos a ver qué hacemos. Vamos a empezar con esas primeras veladuras. Ya nos familiarizamos con la veladura en el vídeo que tratamos sobre estas en el que realizamos esta prueba en el que vimos cómo trabajaban con las distintas bases. tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Esas veladuras, como podéis ver, cuando trabajan sobre un primario u otro primario, podemos conseguir un secundario. Con una base amarilla podemos conseguir naranjas. Con una base amarilla y con la suma del azul podemos conseguir verdosos y podemos transformar esos primarios en secundarios. ¿Cuál es el problema del ejercicio de hoy? Que estamos trabajando en esa identificación con rojos, que son primarios, con azules, que son primarios y con amarillos, que son primarios. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos de ella? Pues conseguimos esa saturación del color y también vamos a conseguir esos tonos más oscuros. Vamos a oscurecer y vamos a saturar. Trabajamos con el medium de veladura, que nos aseguramos de que tenemos mucho líquido, con sus gotitas de esencia de trementina y en esta ocasión vamos a trabajar con secativo de cobalto. Le vamos a poner unas pequeñas gotas, que lo que va a hacer es que ese medium va a secar antes, ya que favorece la oxidación y, por lo tanto, el secado de los óleos. Tenemos nuestro medium y vamos a empezar por una veladura de un azul muy particular. Vamos a trabajar con el azul de Prusia. Ya que estamos trabajando a la virgen, vamos a darle este color que era tan codiciado en la antigüedad, ese lápiz lazuli. Como podéis ver en ese cuadradito blanco, es un color muy propicio para hacer veladuras. Cuando hacemos veladuras, básicamente es como si tintáramos ese medium. Ponemos una pequeña cantidad que podemos ir rectificando, podemos ir sumando si fuera necesario. Lo que hacemos básicamente es un tinte. Y vamos a dar capitas siempre muy finas. Cuando aplicamos veladuras es importante tener un trapo que nos suelte pelusa, si puede ser algodón, para poder extenderlas o incluso eliminarlas de las crestas, donde más luz va a recibir. Va a haber más pintura, más veladura, donde más se nos oculte del foco de luz. Y menos pintura, donde más tengamos ese foco de luz, que en este caso lo tendremos más o menos por aquí. Venga, vamos a aplicar esa veladura y vamos a ver ese cambio que se produce, que es instantáneo y realmente es sorprendente. Música Música ¡Gracias! 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 Ya hemos visto como esa veladura ha intensificado ese color y le ha dado esa riqueza que suele dar los óleos. Para que lo entendamos mejor vamos a trabajar solo con veladura, vamos a trabajar con nuestra veladura, con sus gotitas de secativo de cobalto y con sus gotitas de esencia de trementina. Vamos a ver cómo coge sin ningún tipo de pigmento sobre este amarillo que no queremos saturar sino solamente queremos preparar para dar bases de claros con el pincel. Vamos a notar esa diferencia entre brillos. ¿Vale? No hace ningún aporte de color. Vamos a continuar con las veladuras pero esta vez con colores secundarios. Vamos a trabajar con un violeta y con un verde para hacer el conjunto más rico en color. Tendremos rojos, azules, amarillos, grisáceos. Cuando ese amarillo de base trabaje con ese violeta que es su complementario se nos agrisará para conseguir esos distintos tonos que queremos en esa primera veladura. Vamos a pasar ahora a trabajar con un tierra sombra tostada o con un marrón muy oscuro para conseguir esos efectos de sombra que van a coincidir justo en esos pliegues de la ropa. Vamos a dárselo a todo el conjunto en mayor o menor cantidad para hacer ese realce de las sombras y posteriormente tocaremos esos puntos de luz. Pero vamos a empezar primero con ese color que va a homogeneizar toda esa policromía que va a ser un tierra sombra tostada. Limpiamos el pincel para poder extender, estirar e ir ubicando esa veladura justo en la sombra y crear esas transiciones suaves. Y ahora con el trapo iremos limpiando y jugando con esa transición. Para los azules vamos a intensificar con el azul de Prusia y con un poquito de negro para ir marcando todas esas sombras dentro de ese azul. Vamos a trabajar las carnaciones y para ello vamos a trabajar con veladuras con blanco. Pero ahora vamos a dar un color con bastante blanco que intenta ser como la capa de la piel va a aclarar, a refrescar todo lo que son esas carnaciones, manos, cabeza y posteriormente con pincel vamos a identificar todas esas zonas más cálidas o más frías de la piel. ¡Gracias! 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 Este es el resultado del vídeo de hoy. En el hemos trabajado por veladuras sobre esta figura. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!